qué onda raza cómo andan este pues aquí voy a hacer un review pequeño de acerca de este amplificador mini bien chiquito el amplificador de como jala y pues lo agarre porque dice que son 6500 watts 1 ohm stable aún no estable y se me hizo muy raro digo stream que el sound string tenga uno de estos y bien chiquitos y aquí están las especificaciones dice que se tira a 6500 watts el máximo 2500 a 2 son puenteado 1250 a 1 700 a 2 me imagino que esos son los rms aunque eso vamos a calarlo a ver qué ondas vamos a ponerlo aquí ya tengo el amplificador y como ustedes pueden ver miren cómo está de grande está bien chiquito a yo pienso que no la va a hacer tiene las estos hoyitos por donde me imagino que tiene un abanico por dentro 6500 como la ven raza como pueden ver yo traigo dos kickers de la cbx cbx son 750 rms cada una son 1500 3000 watts max son 12 es cada una el cajón es grande porteado de chevez liner para que se jale macizo pero si es tan grande pero vamos a calarro a ver qué tal suena sale se oye chingón raza eh a verga se oye chingón raza eh se oye chingón raza eh y a verga se oye chingón raza eh la 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 Ya lo calé Lo tengo calando como por 20 minutos Y jala bien o no se ha protegido el amplificador Voy a chequear como está de caliente Todavía está fresco No está tan caliente Ya lo tengo jalando como 20 minutos Lo voy a estar calando así Y va a ir hasta que se caliente Ya tengo como media hora calándolo Ya se está caliente Lo normal Se puede escuchar los abaniquitos Que es como que se prendieron Pero si se aguanta la carrilla Está bien No pensé que fuera a jalar tanto Está jalando tanto Que empiezo a oler mis collos de las bocinas Como si se me pusieran a quemarse O le tuve que bajar un poquito al base Parece que si tiene huevos el amplificador Si lo recomiendo Esto es para si lo quieren comprar O algo Pues aquí les dejo el video Es un Soundstring 6500 TXP2 6500 1 ohm stable Yo lo traigo a 2 ohms Porque Así lo puse Yo lo tengo conectado en los bajos Y jala muy bien Y está chiquito Está bien para los carros Que no tienen espacio O trocas que no tienen espacio Donde poner los amplificadores Con salidas de 4 O sea de 4 gauges Un buen fusil Y nomás ponerle Yo lo traigo de cero Pero Tuve que mocharle para ponerle Y el cableado Para que entre bien en las entradas Este Si Se lo recomiendo Ya lo tuve jalando 30 minutos A la máxima potencia del base Y Le tuve que bajar poquito más al base Porque si no Me chinga las bocinas Y si Jala muy bien Se lo recomiendo Raza Y para si lo quieren comprar Es un Soundstring No están tan caros Yo pagué Yo lo agarré en internet Pagué 220 Porque aquí en las tiendas Lo mire Y lo tenían Como en 300 Y así Si lo quieren agarrar Ahí ya saben Ahí está el modelo Ahí está la foto Y le recomiendo Este 6500 Me imagino que debe de mover Dos L7 De las kickers De las cuadradas Porque pues Las mías son CVX Y son 700 RMS Cada una Así jala bien Este Ahí para cualquier pregunta Pues ahí déjenme los comentarios Raza Y ahí estamos Sale Y ahí está la foto Y ahí está la foto Y ahí está la foto